hola qué tal muy buenos días amigos de youtube solamente para mostrarles cómo van mis camotes esta como ustedes saben es la planta de camotes que germinamos en la cocina que ha pasado por todo pobre planta de camotes la germinamos en la cocina después la sacamos la trasplantamos la trasplantamos a este nivel aproximadamente hemos estado dando vuelta a las guías hacia dentro de la le hemos estado dando vuelta a la guía alrededor de la vamos a ver si se nota si se ve aquí está le hemos estado dando vuelta a la guía alrededor de la de la maceta y le hemos estado agregando composta sobre la guía esto es para experimentar porque alguien me dijo de que si agarrábamos y le poníamos la composta sobre las guías iba a sacar raíz y sobre de esas guías iba a mandar más camotes y a sacar más camotes entonces es un experimento pero aún así la planta está muy bien a pesar de que después de que la trasplantamos primero murió de frío y se quedó sin sin guías y después murió de calor después murió de calor también pero así es el clima aquí tenemos que trabajar con lo que tenemos y afortunadamente la planta pues va muy bien aquí la tienen va muy hermosa está creciendo muy muy hermosa miren miren qué belleza ya la voy a dejar que se extienda por donde ya quiera por el suelo ya no la voy a volver a enredar sobre sí misma ya no le voy a poner más composta ya la voy a dejar así miren miren qué hermosa en qué sana preciosa está está muy muy bonita gracias a dios entonces lo vamos a lo vamos a dejar ahí y ya les mostraré más adelante como vamos vamos a mostrar el progreso de la planta y les voy a mostrar también el resultado cuando ya cosechemos ahorita por lo pronto pues es verano es pleno verano entonces pues la planta está muy muy sana muy hermosa y ya les les mostraré el progreso ya les mostraré que sigue gracias gracias por estar en mi canal y los veo de regreso con el progreso con el progreso de la planta y con el crecimiento y el resultado gracias hoy hoy es día 2 de agosto y así es como luce el camote una belleza ya se están súper largas ya se están enormes es una belleza nada más bien nada más qué hermoso está bellísimo de youtube el día de hoy vamos a amarrar los las guías de el camote ya están listas para atarlas mi abuelo decía que había que amarrarlas para que el camote hiciera bulbo o se hiciera grueso entonces eso vamos a hacer el día de hoy estas son las guías son las guías y ahorita les voy a mostrar cómo hacerlo es de una forma muy muy sencilla una forma muy muy sencilla es una forma muy muy sencilla lo único que tenemos que hacer es buscar la guía buscamos la guía la separamos de las otras y vamos a hacer una especie de nudo o moño y esto le va a ayudar para que los camotes hagan bulbo y no estén tan delgaditos para que se hagan gruesos esta es una enseñanza que de mi abuelo es una de las cosas que hacía mi abuelo entonces se los comparto de la forma más sencilla y así sucesivamente se van tomando todas las guías y se van haciendo nudo ellos le llamaban chonguear los camotes otra vez se amarran de esta forma y se vamos a los vamos a dejar así hasta que hasta que los camotes ya estén listos para cosecharse esto va a ser antes de la primera helada después de que las las hojas se secaron entonces así es como lo hacemos antes de la primera helada o las rosadas que le llaman a algunas personas entonces vamos a tomar vamos a sacarlos para ver que fue lo que se dio estos ya están atados todos estos ya están atados todos estos ya están atados tenemos otra guía que no está atada vamos a atarla sencillo realmente tomas la guía y haces un nudo con ella y queda así y ahora les vamos a dar tiempo para que sequen ya están listos ya están chongueados los dejo con esa imagen y después les muestro cuál fue la producción que se dio en este contenedor que hicimos que tengan un excelente día que Dios los bendiga pues el día de hoy se llegó la fecha y hoy vamos a sacar nuestros camotes vamos a ver qué fue lo que se dio ¿les parece? vamos a ver eso vamos a ver 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 en esta situación en esta situación no se puede en esta situación no se puede así que bueno vamos a hacer la cosecha vamos a agradecer por lo que se nos dio y el año que viene y el año que viene repetiremos el proceso tal vez con un poco más de experiencia y un poco más de un poco más de de macetas hay unas tres, cuatro macetas por lo pronto nos vemos a parecer ese es el resultado el resultado final por lo que se lo menciona y por lo que se lo menciona tenemos mas aquí vamos a ver aline aquí mas es lo más divertido de aprovechar porque se está buscando las papas o se está buscando las orejas es lo más divertido de No, no he tenido el pelo que está rotando. Bien. Vamos a buscar más. Vamos a buscar más. Vamos a buscar más. Vamos a buscar más. Voy a continuar checando todo Y ahorita les muestro El resultado final Y bueno amigos pues este es el resultado Este es el resultado de la cosecha de camotes Próximamente son 4 libras y media Tenemos Muchos que no se alcanzaron a desarrollar Y Les quería mostrar que una de las semillas Tuvo un crecimiento Este crecimiento hacia acá Estaba solamente así Y esto que tiene en este lado es un crecimiento Que Que tuvo después de que lo sembramos Y bueno Aquí los dejo Creo que fue una cosecha Aceptable Algunos camotes están de Muy buen tamaño Pueden ver nada más el tamaño de este Y desafortunadamente el clima no nos permitió Continuar Dejar más tiempo Los camotes Ya se vinieron las heladas Y era tiempo de cosechar Así que Me doy Por bien servida Estoy muy satisfecha con el resultado Siempre en algo Cosechen algo Se siente muy bonito Cuando uno tiene tan buen resultado Desafortunadamente el clima no ayuda mucho otra vez Como lo mencionaba Pero bueno Hay que agradecer todo lo que se nos ha dado Gracias Gracias por checar mi canal Si les gusta Denle un dedito arriba Si Tienen algún comentario O sugerencia Si aceptan sugerencias Y comentarios Y Bueno Los dejo con esta imagen Bendiciones Bendiciones